Resulta, y es que esto es verdaderamente ridículo, la secta frena denunció al presidente López Obrador penalmente, lo acusa de abuso de autoridad y de evasión fiscal, entre otras tonterías. Y más adelante, Vicente Serrano le estará presentando aquí cómo es que el líder de esta secta, Gilberto Lozano, ahora se expresó pésimo de mi compañero y amigo Vicente Serrano, no pésimo, bueno, es de estas rabietas que suelta, que rayan verdaderamente en lo psiquiátrico, pues ahí también le tocó a Vicente Serrano. Y es algo que nos lleva mucho la atención, porque Gilberto Lozano no tenía ningún reparo ni problemática en participar constantemente aquí en Sin Censura, aquí lo teníamos, aquí en Sin Censura, Gilberto Lozano fue entrevistado muchísimas veces, hasta que un día dijo, yo ya no quiero nada con Sin Censura, y nos mandó a la chingada cuando empezó pues esta locura de lo de frena y empezaron todas estas actitudes de amenazas, de situaciones terribles en las que está grabado, está grabado como cuando le pegó un muñeco y le gritó un muñeco con la imagen del observador. Ya cosas que no solamente rayan en lo psiquiátrico y en lo ridículo, sino pues en lo cómico, en lo absurdo. Déjame le comparto esta nota que escribe Ignacio Alzaga para el periódico El Financiero, dice, El Frente Nacional Anti-AMLO interpuso una denuncia penal en la Fiscalía General de la República contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por diversos ilícitos que ha cometido durante su administración, según el movimiento que encabeza Gilberto Lozano. En la demanda lo acusan de delitos electorales, de ordenar la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, de Joaquín el Chapo Guzmán. Lo acusan de traición a la patria, de peculado, de delitos de lesa humanidad. Imagínese usted de abuso de autoridad, de evasión fiscal, de fraude y discriminación, entre otros. La demanda se presentó en la sede de la Fiscalía General de la República con base, odio que usen esa frase basándose, planteando el supuesto juicio ciudadano del 21 de marzo de 2021, en el que Frena declaró culpable al presidente de México de 15 delitos. Frena ha sido un movimiento considerado por algunos sectores como ultraconservador y fue blanco de críticas luego de que se exhibiera que en el plantón que se instaló en el Zócalo Capitalino en 2020 para exigir la renuncia de López Obrador, las casas de acampar estaban vacías. También fue objeto de burla cuando un ventarrón provocó que las tiendas volaran. Bueno, Esther, mi reportero lo plantea como una de tantas de Frena. Le digo, más adelante no se lo vaya a perder, aquí en Sin Censura le vamos a estar presentando esta información muy importante de cómo pues Gilberto Lozano se le va encima ahora a Vicente Serrano en una entrevista que le hizo Sabina Berman, Sabina Berman. No se lo vaya a perder, se va a poner muy interesante, se va a poner chimengüenchón. Y graben.